Y por qué no? Porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos Porque hay más alegría a tener quien recibir Porque servir a Dios en los demás es lo más gratificante Porque no pierdo nada ni lo gano todo Porque estoy harto de hacer cosas sin sentido Porque no puedo imaginar un mejor modo de vivir Porque al final de la vida solo queda lo que hemos hecho por Dios Porque yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí Porque corrí el riesgo de ser alguien diferente Porque quiero aportar algo al mundo en que vivimos Porque Dios me llamó Porque mi alegría está en Cristo Porque es un camino de héroes Porque hace falta sacerdote sangre Porque me quiere solo para Él Porque el que ama a todo lo que tiene Porque ese sacerdote no vale la pena Vale la vida Porque me gustan los retos Porque sé lo que quiero Porque urge cambiar este mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!